Grupo Cero, Televisión Tanto tiempo sin vernos Sí, una semana Pero ha sido tan intensa ¿Ah sí? ¿Qué te ha pasado? Ay, de todo, de todo Ah, pero elegí algo del todo Así tenemos tema de conversación He hecho cosas ilegales Ah Ha salido Sin barbijo Pero no me voy a confesar Bueno, ya lo hiciste Ya lo hiciste Que me investiguen O denunciar Porque están habiendo un montón de denuncias Con esto del confinamiento Sí Que indisciplinada, que no lo cumple Oye, ¿no creéis que estamos un poco En la edad infantil? Porque si tiene que estar el policía siempre Para que cumplamos la ley No sé Sí, pero ¿por qué? El policía Es descuidada Hay guantes tirados Mascarillas por ahí en el suelo El asuntamiento no está barriendo nada Es una mugre aquí en las escaleras No, la verdad han cambiado mucho las cosas Antes había condones Y ahora hay guantes Bueno, y ahora se sustituyen Pero no podemos pensar Bueno, las farmacias están abiertas Porque yo pienso que tuvo que hacer Una manera de presentar La transformación de la situación De mala manera Porque estuvimos muy dóciles Durante mucho tiempo Y como nos empezaron a decir Vivo a la libertad O no sé qué nos dijeron Que hay muchos que dijeron Ya aprovechamos y salimos Además lo que salen Que están en la calle Son los jóvenes Digo que está bien Se pueden contagiar Y todo eso Pero a mí me parece Que hacen mucho rollo Con ese ¿No? Digo que el otro día Que salí Que vi un grupo de chicas Reuniéndose Manteniendo un grupo Ahí en la acera Pero un grupo grande Todas manteniendo Manteniendo con la máscara Manteniendo la distancia Pero estaban juntas Con un entusiasmo Como la Que me hagan Digo que hay una Que respetan Después hay otro que no Pero no sé Hombre ahí Nos vamos relajando ¿No? Después de De las semanas Va Uno va viendo Más lejana La posibilidad De contagiarse También porque El contagio es el menor Y el número De fallecimientos También es el menor Pero bueno No hay que No hay que perder Ciertas precauciones De cuidado personal A mí me parece Que entiendo El tono En la nariz Cuando no sale La máscara Una buena máscara Cualquier cosa ¿No? Esas cosas Hay que tener cuidado Por ahora Claro Porque en este tiempo Las personas Que tienen más Sensación de riego Son aquellas Que han pasado Por el coronavirus O han tenido Un familiar cercano O aquellos Que están En ese frente De batalla Y se dan cuenta Bueno De peligro Que es contagiarse Y de La dificultad Pero el resto Que no se ha contagiado Y que está en su casa Pues dice Aquí no pasa nada ¿No? No pasa nada Puede negar ¿Van a vacunarnos A todos? ¿Van a hacernos Un test a todos? ¿O vamos a vivir Con guantes y mascarillas Toda la vida? Pero una cosa Yo creo Que hay mucha más gente Que se ha contagiado De la que lo sabe También Pero no se han hecho Las pruebas Que en el Atlético De Madrid El 50% De la plantilla Haya dado Que se ha contagiado 50% Y que ya se ha pasado Ya tiene la inmunidad Quiere decir Que es Que la población Claro Mucho Igual No lo hemos pasado No me da ni cuenta Estornuda una vez Y no ha pasado Por ti El virus tan fuerte Y asintomáticamente También hay personas Que lo pasan O sea que No sé ¿Y está demostrado Que una vez Que lo tuviste Ya estás inmunizada? Eso me parece Que no Es que sí Que da inmunidad Que no vuelve A repetir Pero en cambio Dicen que hay personas Que se han vuelto Son transmisores Por un tiempo Eso sí No sé Pero dicen que hay personas Que se habían contagiado De antes Y se han vuelto A contagiar otra vez No sé Es que No, habrá sido Una Que no estaba Bien curado No es que Mira Norma Mira Norma ¿Han visto a Norma? ¿Han visto a Norma? Estaría bien curado No estará contagiada, ¿no? Norma No, estoy contagiada De otras cosas ¿Ah, sí? Eran buenas, ¿no? Porque estás muy linda Así que Serán cosas buenas La verdad Qué bien Qué bien disfrutar De los recitales De poesía Que estamos Teniendo últimamente ¿No? De Menaza Es una carne Ajena La que canta en mi voz Del día de la madre Ahora que ya estamos Pensando ese Del día 31 ¿No? De mayo Para Dedicado al amor ¿No? Poemas del amor O parecidos Es que eso te da Una Una dosis De energía Para Una vacuna Hombre Sobre todo Vosotras Que estáis Hinchando de leer ¿Qué pasa aquí? Que yo también Quiero leer Bueno Pero recuerda Un poquito de vídeo Debe haber Pero recuerda Que tener Y escuchar Es lo mismo Bailar Ver Bailar Cantar Ver Cantar Lo que pasa Que es la imagen En el mundo De online ¿No? Pero bueno La imagen Es la palabra Es todo Es la palabra Porque Es que lo imaginario También está tocado Al final Por la patria Habéis leído muy bien La patria del poeta La habéis leído muy bien Con esos Lintos Y lapsus Ahí Por ahí Salpicando Muy bonitos Muy interesantes Muy bien Había un comentario Que decía Cierro los ojos Y escucho Poesía Claro Porque si pensamos No es solamente La energía Sino que nos propulsa En otro mundo Estamos en otro mundo Con la poesía Entonces podemos tolerar Ese mundo Que nos presenta Digamos Los informativos Y las otras cosas Porque hay un montón De informaciones De ¿No? De otro tipo Que se alejan De De los informativos Y que Que digo Que nos están amenazando Ayer vi Una información Que decía Que nos van a querer Vacunar Obligatoriamente Y que si No presentas Digamos El papel de la vacunación O prueba de vacunación No puedes entrar En ciertos lugares Públicos Lo que pasa Es que si escuchas Todas las Hay que ver Cuándo tardan En hacer Una vacuna Eficaz Y si Y tienen Y si nos dan Una vacuna Que ha sido Probada Digamos Experimentalmente ¿No? Porque Claro Lo de la vacuna Es un riesgo Y si nos obligan A vacunarnos Habrá que ver Qué seguridad Nos dan De la vacuna Claro Que vacunas Que han tenido Muchos más efectos Secundarios Que beneficios Exacto Una vacuna Hecha tan Tan poco tiempo No sé Pero dicen Que para la Big Pharma Las vacunas Son más rentables Que los medicamentos Aunque sea de cáncer O de lo que sea Es mucho más rentable Las vacunas Ganan más dinero Con las vacunas Porque es más masivo Se lo pone toda la policía Claro Yo animaría A los telespectadores A comenzar Y a vacunarse Con poesía Que después Si viene la vacuna Para el coronavirus Específica Y es buena Y sin efecto secundario Pues bueno Está bien Pero que Establecer el sistema inmune Es muy importante El sistema Bueno Fue la poesía Y fue todo lo que hicimos ¿No? Cumplimos con todas Las cosas Que nos indicaron Estuvimos aislados Usamos los barbicos Usamos los guantes Seguimos Usamos los contactos Seguimos Seguimos poesía Bueno Muy bien ¿No? Como completamos Claro Imagínate en televisión Poniendo ¿No? Todas las televisiones Poniendo poesía A la población Sería otro mundo De otro mundo Un poco más Humano ¿No? Ah, yo vuelvo a Ya sabéis que a mí me gusta mucho La televisión En China Ah, hay tres canales ¿No? Bueno, es genial Te ponen Hay momentos de Como nosotros Muy parecida a la televisión Grupo Cero En ese sentido ¿No? Que te pone ahora Ronda artística Y te ponen un espectáculo Así tal cual Todo el espectáculo Y entonces Las letras de las canciones Son geniales Todos hacia el futuro Con el trabajo Vamos a poder Vamos a conseguir nuestros sueños La juventud No se va Así Claro, educación Educación Bueno, que tienen proyectos Tienen futuro Nosotros Al día a día ¿Cómo vamos a hacer Sobrevivir hasta mañana? Compra, compra Que no hay No hay proyecto de futuro No podemos pensar El futuro En Europa No hay En Europa Todo el futuro que tenemos Es el horror El infierno No, ahí he leído esta mañana Un artículo Sobre lo que está pasando En Barcelona En el barrio del Raval Y que parece que es Toda la gente ahí Que vivía con un sueldo precario Que trabajaba sin contrato Sin nada ¿No? Que vivía al día Las madres solas Con un niño Con una habitación En un piso Pues están en una situación Y dice que hay mucha gente Dice que hay Solamente en ese barrio Hay 100 personas Que están trabajando Para dar de comer A todos los que pueden Y están destrozados Porque tienen que responder Al teléfono Lo siento No le podemos ayudar Porque no dan abasto No dan abasto Dice que la clase media baja Está cayendo En la pobreza Claro En la pobreza Ya está Claro En tu edad 8 8 manzanas de cola Para obtener comida Gratis ¿No? Un comedor Público 8 manzanas Esperando comer Distanciados por un metro De distancia Hay rayas en el barrio Sí Son 800 metros ¿Os acordáis? El supermercado ¿Vieron, no? En el supermercado aquí Que tenemos ahí al lado Que hay una caja Para la gente del barrio Que tú puedes comprar Y compras un poco más Y dejas unos alimentos Ahí a la salida Para la gente del barrio Que necesita Y hay alguien De una ONG Del barrio Que se ha organizado Para distribuir Esa comida Ajá Qué bien Un número de cuentas Donde puedes hacer Conferencia también Que digo que no sé Que ahora están barajando Las ayudas económicas Que se van a realizar A partir ya de la desescalada ¿No? Sí, pero dan Por ahora Lo que he visto Es que dan ayudas A lo que eran Trabajadores legales ¿No? Hay un montón de gente Fuera del sistema Pues, claro Fuera del sistema ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, pero Me parece que Los trabajadores legales ¿Cuáles son? Los que pagan La seguridad social Los que tienen Contrato de trabajo Que tienen Contrato Los que están Los que están Con elente ¿Qué? No sé Que sí Que en Europa Estamos en una situación Por eso que hay que mirar La televisión china Me parece muy bien Que ellos puedan pensar Un futuro Por lo menos Pensar que hay alguien Que piensa el futuro bien ¿No? Además de la poesía De menacer No, aquí Eso Porque menacer Y yo es que estoy Alucinando con el Villancico Que escribió En el 2013 Y que cantábamos En el 2013 La letra O sea Es que más clavado No podía ser Tenía sus listas Sí Todo lo que va diciendo En el Villancico ¿No? ¿Os acordáis? ¿Cómo era? Sí, sí, sí Pero que lo bueno De la escritura de Menaza Es que él puede Pensar ¿No? Cuando dice ahí Lo que leímos Leímos ayer ¿No? Escribir No me acuerdo Ese poema Que tanto me gusta Y no hay manera Hasta romperme Las manos Escribiendo Y no puedo De dejar De creer En que algo Cambiará Termina Claro O sea Tiene No me derrumbo Porque sé Que algo cambiará Y ahí Con esa frase Algo cambiará También poder pensar Que eso no es eterno ¿No? También Que los gobernantes Que los pueblos Durán más Que los gobernantes Que Que los pueblos Durán más Que las políticas Y que las enfermedades Ayer decía una cosa En la poesía Menaza Que decía Eh O no sé si fue a la mañana Que el capitalismo Iba a durar 1500 años más Ajá Que había que pensar O sea Que no era como O sea Vivir En el sistema Conocerlo Y vivir dentro De lo que te propone El sistema ¿No? Claro Y que si no Uno pierde las fuerzas Creyendo que lo tiene que cambiar Lo tiene que cambiar Lo tiene que cambiar Ah Y no Eso va a cambiar Va a cambiar el sistema Porque los sistemas Es decir que el capitalismo Como Como estructura Se va a mantener Pero el uso Que podemos hacer De esa estructura Tiene que ser diferente ¿No? Que es eso Que realmente Ahí se ve que Lo que tenemos que cambiar Somos nosotros Para hacer uso El de la herramienta De manera diferente Pero es como el capitalismo En la poesía ¿No? También hay capitalismo En la poesía Haces, haces, haces Poema ¿No? Que es el uso Que le ves a ese sistema Político Económico Es un sistema de producción Por ahora El mejor No es el mejor Un sistema de producción Lo que falla Es el sistema de distribución Pues que de ahí No hemos encontrado Todavía la solución Pero Y sobre todo Lo que decíais antes ¿No? Cómo de alguna manera Nuestra ideología O la ideología Que se nos ha transmitido Ha acabado Con la ilusión De futuro Con esas utopías Que son necesarias Para que uno siga Escribiendo Para que uno siga Haciendo cosas Que al fin y al cabo Producen esas rupturas ¿No? En el tiempo ¿No? Entonces Una cosa es vivir la realidad Y otra cosa es Dejar de tener Ilusiones De que las cosas Puedan cambiar Y trabajar Para esos proyectos Donde uno es una parte De una cadena Bueno Pero las utopías O las ilusiones Las tenemos que tener Nosotros Claro Nadie nos va a dar De afuera Una utopía Claro Pero por eso La importancia Del psicoanálisis Porque si no La ideología Que nos están Instalando Lo único que te hace Es vivir para ese sistema ¿No? Para votarte en el sistema No te permite Tener ilusiones Claro Vivir para que otros Para que otros Se enriquezcan Claro Por eso es como Es como el error Que comete A mi parecer Que ha cometido el sistema ¿No? Querer controlar Tanto la situación Para llevársela Para el terreno De los poderosos Que al final Se acaba enfermando A la población Porque la población Tiene alma Aunque esté Reprimida ¿No? Deseo Su palabra Puede ser reprimida Totalmente Pero está ahí Y acaba enfermando Pero sin ilusiones Sin alma Claro Te transformás En un ladrillo Si no tenés alma Sos un objeto Ahí que está Compactado ¿No? El alma Es una cosa más Hay que alimentar El alma Claro Pero yo creo que Cuando nosotros Hacemos los recitales Y todo Cuando de repente Se encuentran Digo que me parece Que el contagio Es muy fácil Se encuentran Con otro ser humano Y pum Se les despierta el alma Claro Porque no está No desaparecido El deseo ¿No? Se desean deseos Claro Ya lo ves Ahí la gente De repente Se despierta ¿No? Y pa ¿No? Cuando hacíamos Los espectáculos Ahí de flamenco ¿No? En los barrios Ahí donde dice Menaza ¿No? Que es la función Del grupo cero ¿No? Llevar la cultura Donde no suele llegar ¿No? Y ahí veías ¿No? A Cruz Le encantaba ¿No? Ver todos esos viejitos Que llegaban así Al espectáculo Y salían Y querían bailar ¿No? En la residencia De bailar ¿Os acordáis En la residencia De ancianos? Sí Inolvidable Qué bueno Claro Que por ahí Lo que tendrían Que tomar Es que hay que poner Más cosas culturales En la televisión Digo Una de las cosas Que tendrían que cambiar Es que Tiene que haber Más baile Más música Más actividades Creativas En las escuelas Hay un programa cultural Pero es A las doce y media De la noche ¿Y qué cultura? Un programa cultural ¿Quién aguanta? Pero ¿Y qué cultura? ¿Y qué cultura? Porque debe ser Una cosa aburridísima Un pastón ahí Que A la una A la una Ahí Música Chupi Pero te tienes que ir A la una A las doce de la mañana Y ahí Tienes cosas interesantes Un poco de chupi chupi Muy bien Pero Está claro Pero la cultura También es que Está en internet ¿No? Ahora tenemos todos internet Y en youtube Hay Hay mucha cultura Hay mucha información ¿Qué generosidad? Hay una generosidad En internet ¿No? Que bueno Cuando uno está perdido Puedes llegar a cualquier lugar Como en la vida ¿No? Cuando uno va perdido Te agarra el que Primero Y te lleva por su camino Pero cuando uno No está perdido Internet Es una riqueza Es una maravilla Es una maravilla Tienes de todo Tienes de todo Al principio Te dice que no Buscas algo Y te dice que no Sigues buscando Y de repente Se te abre una puerta Mira lo encontré Mira lo encontré Digo el otro día Cuando estaba FIS Digo Joder He decidido Al último momento No tengo tiempo Para comprar el libro Tengo que encontrar No tengo no sé qué Y me llegaron Un montón de libros Pero Sin moverte de casa Sí Qué maravilla ¿No? Bueno Eso también Por correr Es impresionante La visión Está sin mover Uno se puede seguir Quedando encerrado Yo que sé Claro Sí Ya hay mucha Ahora están hablando Del problema De la gente Que no va a querer salir Que ya se ha acostumbrado Entonces El nuevo problema Es que el confinamiento Me gusta No quiero volver A la vida normal Pero también Yo creo que eso es Por una imposibilidad Que tienen en su vida real Porque Hay relaciones Hay situaciones Que Ahora que han puesto El punto y aparte Es cuando se están dando cuenta Y que ahora han dicho Me quito un montón De problemas Un montón de historias De tener que decir esto Y decidir cosas Y ahí te quedas tranquilito ¿No? A mí me parece Que es un modo De estar estancado En una posición Es que Hay menos excitación ¿No? En casa Bueno De repente Oye En mi casa Hay una excitación Ay Para arriba Para abajo Ay Ay Qué excitado 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 Salía gente Que vivían Cuatro o seis En una casa Chiquitita Y ahí Ya ves No, eso debe ser ¿Qué casa habla? ¿Qué casa habla? En la violencia familiar Hay casi una muerta Por día Es muchísimo La convivencia ¿Dónde? ¿En el mundo? ¿En el mundo? ¿En el mundo? En el mundo En general Bueno, pero ¿cómo lo saben? Si todos están muriendo De COVID-19 ¿Cómo no? Que están mandando Lo saben porque tenés un ojo así Y porque tenés una COVID-19 ¿Eh? Hay denuncias también Claro Y hay hechos Hay mujeres muertas Pero eso debe ser aquí En España Pero una Debe ser aquí En España Mucho ¿Ah, tú crees que ¿Cómo que debe ser aquí En España? Que en los otros países No, la mujer está No, no Digo que la estadística Esa no De España Pero me sería Muy No, muchísimo Una mujer en España Muerta por día Sí Sería muchísimo Pero sea lo que sea Yo Si me permití Yo les recomiendo A las mujeres Que se hagan del grupo cero En el grupo cero No pasan esas cosas Si uno se quiere echar un polvo Se lo echan Pero no hace esos escándalos No se entrega ahí al asesino Es mejor psicoanalizarse Es mejor El amor Se vive de otra manera Yo lo recomiendo Bueno Sí, claro Por experiencia propia ¡Ah! Me puede dar la receta Sí, es otra manera No se lo hubiesen ayudado ¿No? Es que es otra manera Un ejército De la guardia pretoriana Ahí buscando su felicidad Lo va a tener que reconocer La guardia del amor Claro, no Que además El psicoanálisis De la poesía Tiene los brazos abiertos Bueno Son extensión Sus brazos Lo tocan todo ¿No? Allá Ahora llegamos A todo el mundo A todo el planeta A cada rincón Por internet Porque Grupo Cero Miguel Óscar Menaza En concreto Lleva poniendo Su obra poética Al alcance de todos Desde hace muchos años De los primeros Que en internet Ha hecho eso Su poesía Su poesía Llega a todos los rincones Del mundo Y a nosotros También llegó ¿No? Si llegó a nosotros A nosotras Estábamos abiertas Quiere decirse Que puede llegar A cualquier persona Y un nuevo pensamiento Es otra manera De vivir En esta vida En este mundo Hoy Que cualquiera Puede hacerlo Puede conseguirlo Puede producirlo Para sí mismo Entonces claro Pues eso Cada vez Va calando más En la población Como decía Menaza Que decía Que claro Cuando uno Consigue vivir Consigue ser feliz ¿No? Porque esa cosa Es una argucia Del sistema Pero también Uno se puede relacionar Con su vida De manera ¿No? Muy amable Y sentir que hace las cosas Que está contento hacer Que decía Que ser feliz Da ganas después ¿No? Que uno quiere repartirlo Que otros sean felices Porque parece que nosotras Estamos ahí diciendo ¿No? Porque parece que Hacemos publicidad De algo ¿No? Es que nosotras Hemos alcanzado ¿No? Un lugar Que hay que seguir trabajando Perdón Alcanzado nada Es el lugar Es claro Pero que hemos El mecanismo Digamos Hemos aprendido Algo del mecanismo Para seguir haciéndolo Y que claro Que después Que recomendamos El uso De ese mecanismo ¿No? Que es El abuso Recomendamos El abuso Ay cómo estás hoy Mi amor Es que Es que me dijeron Lo de recitar Intensivo del amor Y desde ayer no duermo Ocho horas De amor Qué pasión Ah eso te dijeron Ocho horas Pero no lo pudimos Fue liviano No fue tan pesado Para ti Para ti Claro Elena estuvo todo el tiempo Bueno Esta vez organizamos Esta vez Claro Claro Que no tenemos que ser Siempre del mismo modo ¿No? Pero de manera Como fue una experiencia Muy bonita Tenemos que poder ver Cómo lo organizamos Para que sea Para todos más ¿No? Hay que compartir Además que con internet Se puede Sí Porque uno viene Y ¿No? Se introduce Y dice Puedo leer ahora Además Esto se va perfeccionando Le vas cogiendo el trupillo Vas afinando las cosas La próxima vez Lo hace Laura Venga El que lo dice Lo es Decían en el barrio Venga Venga Lo hago bien ¿No? Muy bien A punto Así que Después de esa Frente Esa situación Un poco catastrófica Nosotras Seguimos riendo ¿No? Digo Que es un contraste Y la situación Está igual ¿Qué vas a hacer? Trabajar Y seguir Haciendo las cosas Que tienes que hacer Y seguir Viviendo Por tu Felicidad ¿No? Claro Sí Que una cosa Es nuestra vida ¿No? Y otra cosa Es la vida ¿No? Es el mundo Que no tenemos Que apropiarnos De cosas Que no nos pertenecen Digamos Y además Que nosotros También estamos En el mundo Somos parte Del mundo Eso también Es muy lindo ¿No? Que hay mundo Así Hay mundo Así Sí Pero que ¿Quién puede? Sí Estamos en el mundo Pero porque en el mundo Hay un montón de mundos Claro Sí Eso es Claro Estamos en el mundo Ay Esa teoría De la relatividad Cómo te ha pegado No Pero hay personas Que no están En el mundo Clemence Sí Que sí Ya En ese sentido ¿No? Que no No han salido No han salido De sus fantasías Claro De su familia O de su No No han llegado Pero es que Yo creo que saber Que en el mundo También está el grupo cero Que no es solo El mundo catastrófico De Europa Ajá Ajá Está el arte Está la pintura Está la música Está la literatura La poesía Están los trabajos Digo que también La vida continúa Lo que pasa es que hay Cosas muy feas Como los hospitales Llenos de gente Que no se pueden atender O gente que no come Pero Eso también es Parte del mundo Cosas que hay que solucionar Bueno y ahora Hay hospitales Hay ambulancias Hay médicos Hay facultades Hay farmacias Digo que Estas cosas Han pasado a lo largo De la historia Pero en otros momentos Ha sido Mucho peor Ahora Tenemos que buscar Un poco de autocrítica Porque sabemos Que se ha desviado Que se ha desviado fondos De lo que tenía que ser A la salud pública Es decir Que se ha hecho Negocio con la salud Que hay corrupción Aunque esas cosas También tendríamos que defender Porque son nuestros derechos En nuestro dinero Y va a seguir habiendo Digo Aunque hayamos enseñado Que es indispensable Y todo Si ya dicen Que han despedido Un montón de médicos Todo lo que sobra ¿No? De lo que ya nos hacen falta Pues ya nos han despedido Bueno, pero en el PEPIL En el Partido Populista De Izquierda Liberal Nuestro programa de gobierno Tiene la intención De que la educación Y la salud Sean los pilares fundamentales De la vida de las personas Claro Porque tenemos hospitales Y facultades Pero hay que trabajar Para mantenerlas Porque si no se mantienen Se tropean Se acaban rompiendo Ya no hay nadie Que las arregle Ni nadie quiere trabajar ahí Digo que Que hay que hacer Que hay que mantener Las cosas que se han ido consiguiendo Que también hay que hacer Un trabajo para eso Claro Pero trabajar nosotros Porque a veces parece Como que es de la clase política Dejamos nuestra vida En manos De lo que digan unos Nos digan otros Y también es reunirnos En organizaciones Y asociaciones Que realmente tengamos la voz Y que luchemos por las cosas Porque si no Es que dependiendo Del partido político que venga Nos dejamos hacer Y claro Es que es la unión nuestra Del pueblo Para luchar contra Esas cosas Que se sigan consiguiendo Sus derechos Y a veces caemos En el partido Claro Y psicoanalizado Con el psicoanálisis Ahí en esa función De psicoanalista Y ayudar a otro A que pueda Transformar algo De su vida Pues Claro Es como una madurez Es como La vida la construyo yo La construimos más personas Tenemos que unirnos Para que las cosas Sean posibles Si no Se hacen cualquier cosa Hasta te cortan Mira Que me tengo que Que he quedado Para irme de baile Ah yo voy a bailar ¿En balcón? No que llega el espacio El tango Y yo Que cada semana Lo esperamos Con deseo Y ansia Así que compañeras Nos tenemos que despedir Elena ¿Cuál toca? No te lo voy a decir Porque es una cosa Confesión ¿Cómo te va a decir ¿Quién toca? ¿Quién le toca? ¿Qué le toca? Le hemos aconfesado Ha hecho su confesión Bueno Entonces tenemos que cortar Dicen Claro Nos tenemos que despedir Seguir Y seguir Tener un punto Claro Bueno Así que seguimos A cuidarse A cumplir las normas Y Un plan conmigo Regálenme Un plan Un plan Bueno Muchas gracias Adiós Un abrazo Y hasta la semana que viene Adiós Chao Chao Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto Es publicidad